Hola, 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 tienes una piel preciosa, realmente no hace falta maquillarla, pero bueno entiendo que tienes un evento importante, totalmente preciosa, ¿puedo? Y suave además, ¿has pensado cómo te vas a maquillar? Bueno, ¿cómo? Te voy a maquillar, creo que tengo una idea, si me permites antes de empezar vamos a limpiar un poquito ¿Qué es lo que te vas a maquillar? Muchísimo mejor, ahora Sí, aunque tengas la cara limpia siempre hay suciedad que retirar Bueno, vamos a empezar con una para base, esta es la que yo suelo utilizar siempre, casi siempre Te va a dejar la piel aún más suave Me encanta como huele Ahora, creo que voy a salir Yo, pues ya, yo, yo soy muy hermoso No, yo ya, yo, yo No, pero me encantaba Y yo, lo que estoy haciendo No, yo, lo que estoy haciendo No, yo, yo Ya, la verdad Esa es una No, yo Esa es una Esa es una Ciéname los párpados, por favor Eso es Relájate Déjame trabajar a mí ¿Qué tal? Huele realmente bien, si me permites Voy a limpiar mis dedos Creo que voy a utilizar esta base contigo Con el cuello Que no se vea el corte Es importante difuminar bien Muy bien Se me había olvidado cerrarlo Vamos a seguir con los correctores Voy a utilizar este Este Y este Este Y este Este sonido me encanta Vamos a hacer aquí 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 Ok, 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 ok. Ok, ok... No voy a hacer nada. Aquí. Y último. Y vamos con el otro corrector. Es muy chulo porque es como si fuera una goma de borrar, o sea una goma lo que hace es corregir, bueno borrar, preparar el terreno para luego diseñar otra vez. Y ya voy. Y ya voy. Y ya voy. Vamos a seguir con esta paleta de ojos que me encanta. Y como suena esta paleta. Suena increíble. Un poquito de color claro. Un poquito más oscuro. Un poquito más oscuro. Puedes cerrar los ojos. Ah, eso es. Un poquito de rímel indispensable pero antes vamos a utilizar un rizador de pestañas. Vamos allá Otro lado No molesta, no Perfecto Ahora sí Vamos allá Vamos allá Vamos a poner ahora un poquito de colorete ¿Dónde te gusta que te lo ponga más? Hacia aquí, hacia aquí ¿Y te gusta muy marcado? Vale, pues haré justo eso Mírame Muy bien Cómo suena la cajita del iluminador La cajita del pico No te preocupes que voy a hacer un poquito más de ASMR con el packaging de este iluminador. No te preocupes, no te preocupes. Vamos a peinar un poquito esas cejas. Sí. No te preocupes. 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 Se tiene que secar. Vamos a empezar con la segunda, con la otra ceja. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Cuáles? Sí, a mí la verdad es que me encanta este líquido, porque los hay con color, pero para mi gusto se ven demasiado poco naturales. Y este simplemente es un gel que las fija y ya está, es totalmente transparente. Es de L'Oreal Plum & Zed Brow Artist. ¿Sabes lo que pone? Tenía bastante tiempo también, te digo. Seguimos, voy a ocuparme ahora de tus labios. Y lo primero que voy a hacer es aplicar un poquito de bálsamo de miel. Este de aquí que es como si fuera un botecito de miel y viene con esto. Es la típica cucharilla esta de miel, de madera. Así que vamos a aplicar un poquito simplemente para hidratar. Luego los maquillaremos. ¡Oh, qué rico huele a miel! ¿Cómo de rico suena esto? ¿Cómo de rico suena esto? ¿Cómo de rico suena esto? ¡Gracias! Y un poquito más. Muy bien. Como de bonito ese tarrito. Este tapping aquí. Muy bien. Puedes hacer otra vez. Muy bien. Voy a aplicarte esta barrita. Tiene un aroma a sandía que es para morirse. Puedes abrirme un poquito los labios. Eso es. Voy a ser bastante generosa con la cantidad. Me gusta que los labios estén bien jugositos. Bien llenos de gloss. Así que si a ti no te molesta. Yo voy a ir aplicando. Huele rico. Huele rico. Qué haja. Polito. Hola. Un poquito más. Quizás esta va a ser ya la última. Tampoco, me quiero pasar. Puedes hacer... Voy a quitarte un poquito aquí de la comisura. Y aquí. Perfecto. Si no te importa, voy a ponerte un poquito más de iluminador. Esta vez es un iluminador líquido, porque ya te he puesto antes este. Pero noto que hay algunas zonas que me gustaría que fuera un poquito más evidente. Y este lo es. Luego difuminaremos, no te preocupes. Perfecto. Me espera deustar. Se문amos las olvas cartas. Mis líquidos pues sí me gustan en la mano. Sí. Así, sí. Ahora sí que está simétrico Muy bien Voy a hacerte ahora las uñas Había pensado en hacer algo un poco atrevido Vamos a mezclar Estos Dos Colores ¿Qué tal como suenan? Me encanta como se ven juntos Y me encanta más aún como suenan juntos ¿Te parece bien? ¿Qué prefieres? Pintamos todas de un color y una de este Podemos pintar todas y luego el anular Cambiarlo Sí Vamos allá ¿Cuál prefieres? Para que tenga mayor número de uñas Perfecto Más discreto Dame una mano Esta la dejamos Esta la dejamos Luego daremos otra capa Dame la otra mano por favor Luego daremos la otra capa Y vamos a pintar los dos anulares Y vamos a pintar los dos anulares Vamos allá Vamos allá con la segunda capa Perfecto Vamos a soplar otro poquito Vamos allá Ese lo dejamos Están quedando muy bonitas Y muy originales Yo también me alegro de haber escogido estos colores Vamos allá Vamos allá con la otra mano Esa la saltamos Esta está un poquito mal Déjame repasarla Eso es Y la última capa Del rojo ¿Qué tal? Y las manos así Genial Voy a ponerte ahora un poquito de spray fijador Del maquillaje Este huele a sandía Muy muy rico Es de la misma marca Que esto que te he puesto De la misma marca Y de la misma colección De la misma gama Vamos a ver lo riquísimo que huele Voy a ponerte un poquito también en las manos No sé si voy a darte un masajito Sí Ponme las manos Así Perfecto Relaja Relaja el pulgar Eso es Me das la otra mano Relaja aquí Aquí Eso es Espero que te haya gustado Espero que te haya gustado el maquillaje La manicura Y que vaya al evento Genial Ya me contarás Chao Mejor No 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 Gracias.